Piggy Talle, presenta Botón Violador Soy un gilipollas ¿Qué? ¿Qué es esto? Tocar Ah, ah Jajaj, sonó algo chistoso Otra vez ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay carajo, ya me cansé Me iré a jalarmele un rato ¿Pero qué? ¿Ka? ¿Rajos? Paso acá Hijo de tu puta madre Me violaste ¿Qué? Jajajaja Pinche caca verde mutada ¿Eh? Ay, no por favor No me violes A no Ayudada No Ay, puta madre Uf, no más serás un espanto Jajajajajajajajajajajajajajajaja Que carajos